Mira que es bien interesante, hoy en día yo nunca creí, cuando yo estudiaba nunca pasaba por mi cabeza que una vaca fuera a ser perseguida por lo que caga. Cuando una vaca caga es altamente revolucionaria. ¿Y por qué es altamente revolucionaria? Porque el culo de una vaca y la mierda de una vaca no se puede patentar. Como no se puede patentar, entonces ahora la persiguen. ¿Por qué la persiguen? Porque tener una vaca en el medio rural significa tener la posibilidad de ofertar la nutrición para 50 hectáreas. Y cada hectárea yo hago fertilizantes con mierda de vaca o hago abonos. Y cuando yo tengo fertilización para 50 hectáreas con agricultura orgánica a partir de una vaca local, eso significa que yo dejo de comprar aproximadamente 25 toneladas de fertilizante químico. Eso no le interesa a la industria. Entonces, ¿qué hace la industria? Ahora hay que reprimir a quien utiliza la vaca. Porque eso no va a retorno económico. Entonces, ahora hay represión contra la utilización de la mierda de vaca para fertilizar. Es cierto, Jairo. Sí, claro. Lo más importante, ¿sabes por qué persiguen la mierda de vaca? Porque un culo de una vaca no se puede patentar. ¿Y por qué no se puede patentar? No, porque todos los culos de la vaca son diferentes. Entonces, yo puedo hacer fertilizante de manera diferente. Es altamente revolucionario, transformador y subversivo una vaca. Porque es autonomía. Te economiza 25 toneladas de fertilizante químico. 50 hectáreas hoy en día están consumiendo aproximadamente una tonelada de fertilizante químico por año por hectárea.